Mi vida comenzará en tierra americana Un día muy caliente de vida colombiana Después de tres meses a Holanda llegué Con mi nueva familia aquí me quedé A los 18 años pedí conocerte Yo fui muy feliz porque podía verte Ahora te he encontrado y no te miré más Te quiero, yo te quiero siempre como estás Mamá lejana, mamá de mi país Pero las dos me dan el paraíso Mamá lejana, mamá de mi país Pero las dos me dan el paraíso Mamá, mamá, yo digo gracias Mi vida es un sueño Y vosotros las estrellas Mi mamá cerca, una mujer perfecta Ella me da siempre el amor que me falta Si yo soy feliz, esta es la razón Por eso la tengo dentro del corazón Mamá lejana, mamá de mi país Pero las dos me dan el paraíso Mamá, mamá, yo digo gracias Mi vida es un sueño Y vosotros las estrellas Mamá lejana, mamá de mi país Pero las dos me dan el paraíso Mamá, mamá, yo digo gracias Mi vida es un sueño Y vosotros las estrellas Mamá, mamá, yo digo gracias Mi vida es un sueño Y vosotros las estrellas Y vosotros las estrellas